Yo soy Hiler ¡Ya! Hola, 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 hola Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Me llaman así por burlarse Los que no han sufrido una pena de amor Me dicen que soy un borracho No entiende que el hombre más macho También ha bebido y llorado Cuando fue engañado por una mujer Por eso con trago y cigarro Yo vivo ahogando mi vida Y se hace más grande mi herida Cuando me doy cuenta que la quiero más Me llaman el rey de las cantinas Me llaman el rey de las cantinas Por eso estoy siempre tomando No soy ni un rey de las cantinas Mentira, no soy un borracho 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 Y te llaman el rey de las cantinas Pero se ha chopado de la cantinas Eso estoy siempre tomando, no soy ni un rey de cantinas, mentiras, no soy un borracho, si tome de penas, yo soy un primario, me llaman el rey de la cantina, me llaman el rey de la cantina. Yo soy de frecuencia latina. No llores, por favor, Ricardo Morán, por favor. Me ha encantado la presentación, me ha parecido muy impresionante verlo en el video con el verdadero Giller, le agradecemos el gesto que ha tenido de acompañarlo. Muy bien hoy día, manténgase más erguido, inclínese un poquito para adelante, pero no se siente y rebote, que eso no lo tiene el verdadero. Por lo demás, ¿qué tal mancha ha traído en el día de hoy? Tiene un bus afuera, desde Inglaterra han venido. Muy bien, lo felicito, buena presentación. Mari, me encantó, qué tal interpretación y sorprendida también con la barra que lo acompaña siempre que viene. Lo más resaltante, aparte de que me encanta Radio Mala, me encanta, es que atrás mío hay dos gringos que dicen, Inglaterra y Mala son Giller. Es increíble que Inglaterra y Mala estén juntos por Giller. Vamos rico, rico, dicen por ahí. Rico, rico. Rico, rico. Muy bien, Giller. Me lo está diciendo a mí, creo. Gracias, Katia. Giller.